¡Licenciado Juan! ¿Cómo andas tú? ¡Licenciado Juan, cómo andas tú! ¡Bien! ¿Cómo andas, Gober? ¡Bien, con esta lluvia! ¡Que están mojando los cordobes! ¡Que tanto necesito que el agua! ¡Para la época de verano, ¡Lagartos! ¡Bien, ve! ¡Nida la lluvia, la república! ¡Cordobes! ¡Ya la república! ¿Ya pedimos esa cosa abajo, Gober? ¡Para eso yo no he venido a ir a! ¡Este es más lindo! ¡Mado con el dos, con los sábados! ¡Ana! ¡Este es como una pana! ¡Pana! ¡Pien de cama! ¡Ellos le decimos la carta con los trabajadores! ¡Que teníamos los pantalones! ¡Pien de du! ¡Rano! ¡Ana! ¡Rano! ¡Ana! ¡Rano! ¡Después venían unos pulos! ¡Que nos poníamos para ir al baile! ¡Que eran los piel de... ¡Los piel de mono! ¡Piel de mono! ¡Piel de mono! ¡Piel de mono! ¡Ah, sí! ¡Después le decían los pulos! ¡Y eran ellos! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Qué lisa! No nos cambie de tema Porque nosotros estamos preocupados Porque en la terminal hay goteras, hay charcos Si llueve la terminal Con lo que nos costó Tinelli invierte Fortuna en el Acuadán Todo el mundo habla del Acuadán De Tinelli 32 puntos del rey Yo le he traído El Acuadán A la terminal De O Nibú De Có Y ahora resulta que es un problema Porque la terminal es para que salgan los colectivos No, para que bailes flagrante Imagínate, le dan a Noelia Saliendo de un anden Eso no se ha visto en ninguna parte Un rey enano Bailando en una pata Arriba Y un charquito La terminal La enana la terminal puede bailar dentro de los baldes Pero cuando se hace Tampalagótera Hace un show Apectacular La lagarta Así que usted Enana dentro de un tato Escúcheme Así que usted propone ¿Usted propone que el Acuadán se haga la terminal nueva? Se tiene que hacer la terminal nueva Son todos los recursos que se han usado de la provincia Y si no se han provecho como atracción turística Los probes estaremos perdiendo una magnífica oportunidad de hacer conocer a Córdoba Y entonces directamente nos llena de agua la terminal Y lo invita a Flavio Mendoza cada temporada ahí Claro ¿Qué hay una vaganza ahí en la terminal? Es muy buena Está bien Usted lo que nos ha planteado es que Es muy buena propuesta Usted nos ha planteado esta gran contradicción Que la gente ve El Tinelli, el Acuadán Se vuelven locos Y resulta ser que lo tenemos acá Y terminamos puteándolo Y ahí está Lo tenemos ahí a la vuelta Entonces, ¿sabe qué tiene que hacer? Poner un par de bailarines Claro Los mismos maleteros Hay que darle a la mano de obra Cordobesa Viene ¿Por qué los elencos de Buenos Aires Terminan, fundien, doce, en la tempo Rada, debe, rano? Porque trae mucha gente de afuera Usted agarra el agar Los maleteros Agarra lo que abre la puerta Los taxis O los mismos taxistas Que muchas veces están esperando Un colectivo Están una hora rascando Sí Aprovechamos Hacemos un cuadro Que bailen Que bailen Una corio Una corio Hagamos una Corio La corio Los taxeros Los corios Le abren puertas ¿Sabe? ¿Cómo le buscan el lado bueno a las cosas? Siempre que se ponen Licenciado Gracias, va Capote Siempre que tener Siempre la gente El otro día Habían hecho una encuesta Y le preguntaban A una mujer Que según el informe Usted ha enviado Dado Hace cinco años Y sin embargo Tiene tres Cinco Menores De cuatro años ¿Cómo puede ser? Que el informe No se equivoque Que se murió mi marido Yo no Está bien Está bien Que bien se lo ve Gobernador Que vayan a ver Terminal Dance Terminal Dance Terminal Dance Terminal Dance Terminal Dance Que proponen Que no se la modifiquen Que no se la modifiquen ¿Y de dónde salen los colectivos? ¿De ahí? Y que salgan Que hagamos como cama Rines Y ahí están los coles Sí, boladas No guisas Este es el show De la mañana Porca Naldós Está bien El gobernador Viaja ya en este momento Se va a Bombay Porque ahí va a recibir Una distinción De la academia Prisandajni Este En la ceremonia De Este Premiación de la institución Junto a otras Siete personalidades Tiene que tomar el avión Ya Y se va a Bombay Está llegando tarde A Bombay A Bombay Y yo lo quería decir Que me van a premiar Voy a presentar El proyecto De las Terminal Dan De colectivo De Mirador Está bien Muy bien Que tenga buen viaje Le voy a traer Bombay En vez de Bombay Bombay Una pelo Tú de prosopala Sos Gracias.